Sí, exacto. Bueno, son dos las características que nos diferencian de los equipos que hay actualmente en el mercado, ¿no? La primera es que consiguen enfriar las bebidas por debajo de su punto de congelación y esto hace que el consumidor, que el cliente tenga una experiencia totalmente innovadora y distinta, ¿no? No es que sea magia, sino que nuestros equipos consiguen enfriar todas las bebidas dentro de su cámara en tan solo dos horas. Lo que un equipo convencional tarda alrededor de seis a ocho horas o tenemos feedback de hosteleros que nos comentan que muchas veces tardan hasta toda la noche en volver a enfriar las bebidas, ¿no? Y esto hace que Wondercool pueda ofrecer esta cualidad, ¿no? De tener una mayor rotación de producto. Y eso hace que vendan más, no es ningún misterio. Sí, litros o botellines. Nuestros equipos tienen una capacidad de 310 botellines. Sí, litros o botellines. Totalmente. Y es frecuente que nuestros clientes nos comenten, oye, mira, es que ya vienen a nuestro establecimiento preguntando por el frío Wondercool.